CYBORG BATMAN Objetivos acercándose a la Baticueva No soy enemigo de Clark No me agradan los traidores La lealtad hacia Clark te ciega Comiencen No me agradan los traidores No me agradan los traidores El régimen se acabó No me agradan los traidores No me agradan los traidores Tus poderes no importan No te voy a extrañar Aún no estoy muerto Se acabó, Victor Aquí viene la jugada decisiva CYBORG CYBORG Gana No me agradan los traidores No me agradan los traidores